hola bienvenidos bueno hoy vamos a hacer unas lentejas muy fácil pero tan rica y quiero enseñarles que lo que yo hago generalmente es que las pongo el remojo y entonces les voy quitando las cascaritas como se lo hago bueno para mí es muy fácil quizás para usted sea un poco trabajoso pero le va a quedar muy sabroso así de esa manera lo que yo le hago ya está les he quitado la casi todas pero no quería dejar pasar la oportunidad de enseñarles lo que hago es que empiezo a hacerle así con las manos y entonces toda esa cascarita ya la va soltando y lo que sí hay es que cambiarle bastante el agua para que el agua se lleve las cascaritas que van flotando uso un colador y el exceso de las cascaritas van quedando en el colador claro ya está casi no tienen porque yo se las he quitado todo pero si le he cambiado el agua como cinco o seis veces para que floten y entonces así poderlas sacar de ahí de donde están las lentejas quedan muy sabrosas así y hay personas que no pueden estar comiendo los frijoles con cáscara entonces se les hace mejor la digestión de esta manera no les cae mal y bueno para disfrutarla también son más ricas cuando no tienen la cascarita ok pero esa es la cosa ponerla en remojo cuánto tiempo puede tenerla como media hora en remojo y va a ser suficiente para que empiece a soltar la cascarita ok entonces le voy a enseñar yo le esta es casi una libra es como un poquito más de media libra lo que estoy haciendo le voy a añadir dos hojitas de laurel dos malanguitas pequeñitas que ya están cortadas y entonces le voy a poner estas masitas de puerto que tenía aquí ya adobadas yo no le voy a echar el resto de la dos nada más las masitas le voy a poner un chorrito de aceite de oliva porque le voy a dar presión y ustedes saben que es un poquito peligroso no tienen que darle presión las lentejas son muy suaves nada más que yo como buena cubana le doy presión a casi todo pero le puede lo pueden poner en una olla regular y así coserlas aunque pero bueno si le van a dar presión de la expresión por unos 10 o 15 minutos con el fuego muy bajito una presión muy suavecita y le ponen aceite al agua para que no esté soltando mucha espuma ni nada ok ven que suave está la presión así ha estado por 20 minutos porque lo puse muy suavecito así que 20 minutos suficiente ya lo voy a apagar bueno mientras que se le va la presión a la olla vamos a hacer el sofrito es un sofrito bastante simple aquí tengo media cebolla blanca en una media cebolla mediana cortadita tengo cinco dientes de ajo triturado y medio pimiento verde cortado en pedazos no tan chiquito ni nada eso es para después sacárselo muy bien o encender el fuego bueno ya la fue la presión a la olla cuando hagan chícharos o lentejas no apuren el quitarle la presión a la olla de que se le vaya sola porque es peligroso entonces a esto le voy a agregar una sola cucharadita de pasta de tomate y ya se lo vamos a ir poniendo las lentejas que las destapé y entonces le encendí la candela medianita ven ahí están con las masitas que están bien blanditas y la malanguita también no tienen cáscara déjenme decirle las cáscaras son buenas porque tienen mucho mucha fibra y es bueno pero a veces por ejemplo mi hijo tiene los braces de los dientes y entonces le conviene no tener cascarita ni nada y por eso yo se las quito no siempre se las quito pero es muy sabroso cuando uno los come sin cáscara ni nada le ponemos el sofrito entonces también le voy a poner una cucharadita de sal que tengo aquí un cuartico de comino un cuartico de orégano en polvo media cucharadita de pimentón ahumado y media cucharadita de cúrcuma les recomiendo mucho que pongan cúrcuma en la sopa en los frijoles porque es muy bueno es antiinflamatorio y lo están recomendando mucho en estos tiempos lo necesitamos cantidad así que bueno le ponemos todo eso y ahora sin presión va a estar ahí hasta que se integre bien y sobre todo hasta que tenga el espesor que a usted le gusten los frijoles porque hay a quien le gustan los frijoles más aguaditos hay a quienes le gusta más espeso y eso depende del gusto de cada cual ok no le voy a poner la presión ya por supuesto y recuerde probarlo para que sepa si necesita más sal o algo así déjenme decirles que no todo el mundo lo hace pero a mí me gusta ponerle una cucharadita chiquita o una tapita de vinagre de manzana porque le realza el sabor puede ser cualquier vinagre blanco también no tiene que hacerlo obligatoriamente pero a mí me gusta y yo lo hago si ustedes quieren probarlo se lo recomiendo y entonces bueno lo voy a dejar ahí en el fuego mediano por lo menos unos 10 o 15 minutos miren esa malanguita que es rica suavecita a mí me encanta la malanga y bueno esa carne súper desbaratada ahí adentro también me encanta si ustedes no quieren estarle quitando las cascaritas con el agua como yo les expliqué pueden colar la después que estén blanditas las pueden colar pero si tienen malanga entonces tendrían que separar de las malangas y recuerden que las malangas una vez que se enfrían se ponen duras esto es algo todos los cargos cuando tienen malanga más bien lo ideal es comérselos acabadito de hacer porque la malanga está bien blandita lo que no se les vaya a olvidar eso así que ya saben bueno pues espero que les haya gustado si así fue regalen un like y nos vemos en el próximo vídeo que esté muy bien y les mando un abrazo hasta luego